... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo... ...el programa de análisis y debate de la actualidad... ...en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Enrique Montiel, Rafael Garófano... ...Emilio de la Cruz, Manolo Gómez de la Torre... ...y a ellos les queremos plantear como primer elemento de debate... ...la propuesta de acuerdo, pacto, no se sabe muy bien qué... ...lanzada por Podemos a través del diario de Cádiz. Publicaba este periódico el domingo... ...que Podemos le planteaba al PSOE... ...la necesidad de que hicieran un pacto de gobierno... ...y entrar a compartir tareas de gobierno... ...en el Ayuntamiento de Cádiz. Decía el informante del diario de Cádiz... ...que el PSOE debería elegir entre una moción de censura... ...o formar parte del gobierno de la ciudad. Al día siguiente le respondía Fran González... ...portavoz del Partido Socialista... ...que ni una cosa ni otra. Que la idea que tenía en el Partido Socialista es seguir... ...como hasta ahora, que es mediatizando la labor... ...del equipo del gobierno, pero sin firmar ningún acuerdo estable... ...ni por supuesto entrar a formar parte del gobierno de la ciudad. Hay que tener en cuenta también que hay elecciones generales... ...a finales de diciembre. ¿Cómo veis un poco el panorama vosotros? Yo creo que, lo hemos comentado con anterioridad... ...ya empiezan a correr los tiempos... ...que son los que van a hacer ver o visualizar... ...alguna situación distinta a partir de diciembre. Hasta diciembre creo que hay poco que hacer. Lo que ocurre es que entiendo que eso mismo... ...que lo ha visto el propio por Cádiz y se puede... ...pues está intentando que el PSOE de alguna manera se moje antes de... ...que eso no creo que vaya a ser posible. Lo que sí es verdad... ...bueno, lo hemos comentado aquí también en algunas ocasiones... ...y están los comentarios también en los medios... ...que la situación que tiene el Partido Socialista es un poco ambigua... ...porque ha hecho algo que ha querido reflejar en su propio electorado... ...que es quitar a Teófila Martínez por encima de todo... ...por encima de todo, ver, quitar a Teófila Martínez... ...pero sin plan B. Porque, vale, ya hemos quitado a Teófila Martínez... ...pero ¿y ahora qué? Y por otro lado, los malos resultados que ha tenido el Partido Socialista... ...tampoco le ha dado una situación de cierta fuerza en un principio... ...o para negociar o para proponer lo mismo... ...que hace Ciudadanos en la Junta de Andalucía... ...perdón, en el Parlamento, ¿no? ...que es qué programa tengo... ...y voy a intentar que mi programa se pueda sacar todo lo posible en esta situación. Por lo tanto, yo creo que ha optado... ...el PSOE ha optado por la inestabilidad del propio Ayuntamiento... ...con el fin de que, creo, que después de las generales... ...una vez que esté conformado ya el mapa nacional político... ...se tomen determinaciones que para mí pasa con casi toda seguridad... ...o por una moción de censura... ...o porque tenga que gobernar el Partido Socialista con el actual alcalde... ...si no creo que esto va a durar eternamente... ...y le va a afectar, lógicamente, al Partido Socialista. Yo pienso que la ley electoral española vigente... ...en los municipios, en las autonomías, en el Estado... ...ponen a los electores en la tesitura de votar entre lo malo y lo peor. No entre lo bueno y lo malo, porque eso ya... ...nadie cree que lo bueno sea una cosa y lo malo u otra, o al revés... ...sino entre lo malo y lo peor. Y Fran González, entre lo malo y lo peor, ha elegido lo peor. ¿Qué es lo peor? Lo peor es apoyar a Podemos y no involucrarse en el gobierno. Porque si Fran González se vota a sí mismo, el partido más votado... ...que era el que el Partido Popular hubiera gobernado en minoría... ...y la izquierda, menos los ciudadanos, que son de centro izquierda... ...o dicen que son, hubieran condicionado de otra manera... ...la política de Cádiz. Al votar a Podemos, está votando al partido al que en Sevilla... ...la presidenta de la Junta, Susana Díaz, le dio un portazo... ...que todavía le duele a Teresa Rodríguez, el portazo que le pidió... ...cuando estaba intentando condicionar su votación para la presidencia. Entonces, bueno, el Partido Socialista sabe ya con qué mimbre... ...que hace el sexto con Podemos. Entonces, ¿qué ha ocurrido en este tiempo? Que el Partido Socialista gaditano se ha convertido en un partido... ...profundamente infeliz. Es un partido triste. O sea, Fran González... ...es un hombre triste e infeliz. ¿Por qué? Porque está pasando en la ciudad de Cádiz... ...desde el punto de vista del gobierno municipal, lo que a él no le gusta. Está completamente en contra de las cosas de este gobierno de gestos, de tweets... ...este enfrentamiento casi a dominen personal que hay entre los dos... ...esta incapacidad de llegar a acuerdos políticos. Bueno, y ahora, cuando visto el recorrido, o sea, el poco recorrido que tiene... ...algún acuerdo entre el PSOE y tal, que condicione un gobierno fuerte... ...lo que se llama un gobierno fuerte, o un gobierno estable, ¿qué ocurre? Que como ya se empieza a hablar de moción de censura, qué casualidad... ...el alcalde dice, no, vamos a cerrar un acuerdo, hombre, vamos a sentarnos... ...y volvemos al principio de todo. Es decir, es que yo no me quiero sentar con usted... ...porque esté siendo igual que le ha hecho mi jefa, que no quiero nada con usted... ...porque no me fío, no me gusta lo que usted hace, no me gustan los gestos... ...no me gusta lo que usted hace, no quiero. Y entonces, es una situación... ...de profunda insatisfacción, frustrante. Entonces, por eso digo con estas palabras... ...bueno, que espero que no se malinterpreten y que no lo digo con ánimo cordial, ¿no? Que Fran González es un hombre triste, es un hombre apesadumbrado por lo que está ocurriendo... ...y sabe que este tipo de cosas, a la larga y a la corta, van a dejarle una factura complicada. Bueno, yo tengo una visión bastante diferente de la vuestra. ¿De la de él o de la mía? De las dos. ¿Cómo no debería ser menos? De las dos. Yo creo que... ...que acabar con el régimen de Teófila Martínez era una necesidad política en la ciudad. Una necesidad política en la ciudad. Y había que hacerla y era lo mejor que se podía hacer. Eso, de entrada. Es decir, ya me pongo en una posición muy diferente. Después, se habla de que hay que esperar las generales. Y yo, durante un tiempo, también pensé que quizás después de las generales... ...podía haber una situación nueva y se podían las fichas mover de otra manera. Ya no. Ya no. Ya creo que el Partido Socialista en Cádiz está absolutamente determinado por Sevilla. ...el Partido Socialista en Sevilla, el Grupo Parlamentario y Susana Díaz. Y que eso ya sucedió en las elecciones andaluces. Lo he dicho yo. Entonces, la situación va a seguir tal como está, sin edir. Es decir, el asunto de la moción de censura... ...yo creo que entra más en el mundo de los deseos... ...que se convierten en análisis político. Eso no va a llegar nunca. A no ser que se produjese una confluencia planetaria en Madrid. El clamor, el clamor. Y el PSOE y el PP se acercaran. Eso no va a pasar. Y en Sevilla, Podemos no se va a acercar al PSOE de ninguna manera. Es decir, Teresa Rodríguez en Sevilla ha asumido el rol de la izquierda dura y pura que critica y pone en solfa el gobierno de Susana Díaz. Mientras eso sea así, el PSOE en Cádiz está recibiendo de forma inmediata la animadversión y la enemistad de Podemos de forma genérica. Y eso se traduce en una distancia entre el Podemos que gestiona el ayuntamiento, el equipo de gobierno y la oposición. ¿Qué está intentando conseguir Fran, el portavoz del PSOE? Pues está intentando que el eslogan o el titular, mejor dicho, el titular del periódico La Voz el otro día, quien manda en Cádiz sea una cosa permanente. Es decir, o Podemos establece un organismo de coordinación y no lleva absolutamente nada a ningún organismo, a ningún órgano colegial, ya sea el pleno, ya sea comisiones, que no esté previamente acordado con el PSOE, que al final se dará cuenta que es la única salida que tiene, o el PSOE en el pleno va a ir imponiendo, como ya lo está haciendo, sus planes, lo ha hecho en vivienda, lo ha hecho en los temas de las empresas municipales y lo puede volver a hacer en el presupuesto. Porque, claro, lo que no va a contar Podemos es con el apoyo del PP. Es decir, que yo creo que la situación va a ser una situación de inestabilidad propia de gobiernos minoritarios y que esa inestabilidad en un gobierno a lo mejor es insostenible, pero en un municipio sí es sostenible. Esa inestabilidad. Yo si me deje a Rafael, Manolo, brevemente, dos cosas. Primera, cordialmente te lo digo, como tú sabes, no tengo por qué dar explicaciones. Lo que tú llamas el régimen de Teófila, yo le llamo el apoyo masivo de la ciudad de Cádiz a su gestión. Son cosas distintas. Pero yo tengo una visión absolutamente diferente. No, pero es que realmente ella es alcaldesa de Cádiz, por la mayoría también. No, brevemente, brevemente. Y después, lo que me gustaría que pensáramos en voz alta es que puede ocurrir si, aunque lo que se va a votar es otra cosa, en diciembre el PSOE en Cádiz tiene un hundimiento, sufre un hundimiento. O sea, la gente se aleja del PSOE y no lo vota. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué conclusiones van a extraer? Bueno, yo, en primer lugar, yo creo que cuando alguien acepta ser investido, bien sea alcalde, bien sea presidente del gobierno, en él recae la máxima responsabilidad de gobernar. No vale, es que los otros, bueno, ya analizaremos los otros, pero si uno acepta ser investido, no es para, es con todas las consecuencias, y las consecuencias son que la máxima responsabilidad a la hora de gobernar la tiene, que ha aceptado esa investidura, porque dada la situación de minoría que tenía, y él no haber llegado a un acuerdo con el partido que le dio eso, podía, no estaba condenado a decir, pues voy a ser alcalde, pues podía haber decidido que no. Es decir, es una aceptación, la investidura es una aceptación. Entonces, de ahí se deriva el máximo de responsabilidad de la tarea de gobierno. Yo creo que todavía el equipo de gobierno de Cádiz no ha sacado las consecuencias del por qué me dio más de un mes entre la investidura del alcalde y el pleno de organización interna. No asumieron algo que era bastante visible, y es que estaban en absoluta minoría. Y gobernar en minoría tiene sus consecuencias. Y evidentemente, eso como se contrarresta. Haciendo política, haciendo política. Y haciendo política significa, yo presento un proyecto y me paso todo el tiempo y todos mis esfuerzos en aunar voluntades para que ese proyecto salga adelante. Y me olvido... Ese hubo el que resulte del diálogo, ¿no? Claro, claro. Claro, es que mucha gente habla de diálogo, pero no hay que estar al diálogo. Pero lo que te quiero decir es que yo presento un proyecto y todo el tiempo lo empleo en aunar voluntades, porque como no soy mayoritario, para que eso salga adelante. Y entonces me tengo que olvidar de... Es que los otros, porque por ese camino no llegas a ninguna parte. Por otro lado, es evidente que cuando se dice es que los otros no me dejan y se hace el ofrecimiento desesperado que se hacía el otro, lo decía el otro día, diciendo o se participa de lo que digo o que me presenten una moción de censura. Claro, intervenir sobre algo que no depende de mí es absurdo. La moción de censura se enterará al alcalde, si es que la hay, cuando se registra en el ayuntamiento. No se lo voy a imponer a nadie. Y claro que es muy difícil para eso, para hacer y liderar un tipo de gobierno estando en la oposición y en una oposición tan minoritaria, significa que hay que dejar de un lado los superegos, que hay que dejar de un lado el que por la mañana soy alcalde y por la tarde soy tuitero. Y me dedico a darle caña a los que supuestamente tengo que presentarles los planes. Y no puedo ir a sorprender con unas ordenanzas municipales a los que están enfrente porque no tengo mayoría para hacer eso. No puedo hacer esas presentaciones continuas. Y esa obsesión casi enfermiza por estar sobreexpuesto a los medios de comunicación diciendo cosas que, lógicamente, luego van en tu... Bueno, entre ellas, una cosa gravísima, vamos a decir, pero usted, yo gano 1.880 euros y usted gana 4.000, ¿eh? Y te voy a decir una cosa. O sea, y usted no trabaja a lo que yo trabajo, yo trabajo todo el día. Porque ya tienes una dificultad sobrevenida y es que en Madrid, en Sevilla, el responsable de organización de Podemos, pues claro, hace declaraciones el domingo diciendo que Ciudadanos apoya a la peor forma de hacer política que hay en toda España, que es la del Partido Socialista de Andalucía, que es el de los Jerez. Claro, cuando el responsable de organización del partido al que tú aquí pretendes de alguna manera, que te... Pues claro, así es muy difícil, es muy difícil hacer eso. Y yo en ese circuito termino con una cosa. ¿Tú crees que ha dicho lo contrario de lo que piensa? No, pero yo... ¿O ha dicho lo que piensa? Usted dice lo que piensa. Pero yo, en este sentido, y luego podremos continuar. Pero yo termino diciendo. Claro, en estas circunstancias y en este marco, o cambia mucho el alcalde, o cambia mucho la forma de hacer política, la forma de entender las relaciones con los otros grupos, la forma de liderar algún tipo de proyecto, o muy difícil se hace la acción de gobierno porque se va a consolidar una mayoría en contra que te impone hacer una política con la que tú no estás de acuerdo. Y eso no puede durar mucho tiempo. Eso es imposible que dure mucho tiempo. Porque Rafael dice, esto va a ser que está al final. O cambias y haces política, intenta, pues eso que hemos dicho algunas veces aquí, es que todo el esfuerzo tiene que estar llevado para que lo que tú piensas que es tu proyecto, en qué te pueden apoyar, voy a presentar esto, a ver si lo tengo suficientemente hablado con los que hay, porque lo que sí la gente está viendo, y luego analizaremos la oposición, porque la oposición no es que lo esté haciendo bien, ahora lo que pasa es que estamos hablando de la oferta del alcalde. Pero claro, que te impongan una política con la que tú no estás de acuerdo constantemente y que eso tome cuerpo, claro, eso hace imposible la estabilidad. Es el espejo de la política que quiere imponer el gobierno municipal, de Podemos al resto de las fuerzas políticas. Es que como no hay un diálogo fecundo y real, sino que hay un diálogo de sordos, de gente que no se quiere enterar, pues entonces es lógico, el alcalde tiene las características para liderar, ese es el problema, para liderar un tipo de gobierno con todas las dificultades que esto tiene. Eso es lo que tenía que haber valorado Fran González al votarlo. Yo creí que ya después de las experiencias que ha habido en los plenos y tal, que iba a haber una toma de conciencia entre gobernar y mandar, entre gobernar y mandar. Ellos son el gobierno municipal, pero no mandan, no pueden mandar porque no tienen la mayoría suficiente. Y yo pensaba que después de esos plenos, donde se quedaba en minoría, después de votaciones y se quedaban los temas, pues ya habría asumido que tendrían que crear un órgano de coordinación donde se fraguaran o bien proyectos conjuntos o bien la aceptación de otros proyectos, que no son a lo mejor los del gobierno, pero sí coincide en líneas generales con su ideología, con sus planteamientos, como el tema de la vivienda. Claro, si tú vas desde el gobierno con muy poca experiencia y llevas unas máximas o unos principios sobre los que trabajar y llega un partido de la oposición y te presenta un plan absolutamente articulado, bien pensado, con sus presupuestos correspondientes y tal, pues es que se lo va a llevar en el pleno, ¿no? Había una frase del alcalde que a mí me pareció de una ingenuidad tremenda, pero yo creí que eso era cuestión de los primeros días. Dijo algo así como, estamos en minoría, pero como vamos a llevar las propuestas a favor del pueblo y de lo mejor para Cádiz, ¿quién se va a negar a esto? Uy, madre mía, qué ingenuidad. Es que sabe qué pasa, que el propio grupo del PSOE en Cádiz está absolutamente convencido de que ellos vienen, Podemos vienen a romper todo, a romper las instituciones y a romper todo. Y están convencidos. Y es lo que les tiene, en estos momentos los tiene un poco parados de cualquier contacto, porque incluso las propias negociaciones son con los asesores y no directamente con ellos, porque no se entienden. ¿Qué ocurre? Lo que tú dices, siguen todavía, siguen todavía, diciendo, bueno, pues el próximo consejo de administración de tal empresa, como ha pasado ya en muchas, da igual, lo llevamos y lo ponemos, boom. Y vamos a ver allí qué pasa. Exactamente. Vamos a ver qué pasa. Lo curioso porque es que tú en esto también demuestras que eres un hombre de una cultura clásica. Cuando digo clásica, prefiero a grecolatina. Tú has hablado de las autoritas y de las potestas. Claro, la autoridad es, dice, yo hago lo que tú me dices que haga porque tú me lo dices. Esa es la autoridad, la autoridad, ¿no? En el sentido clásico, como tú sabes. Y aquí se va la potesta. Como yo soy el que manda más, sabe más y siempre tiene la razón. Fijaros, porque claro, la política municipal, aquí se ha dicho antes, es distinta en su funcionamiento a lo que puede ser la política parlamentaria. ¿En qué sentido lo digo esto? Claro, en la política parlamentaria, los grupos de la oposición pueden llevar proposiciones no de ley al pleno, que son aprobados, manifiestas, la voluntad de la Cámara, pero el gobierno no tiene la obligación de llevarlas a cabo, salvo los proyectos de ley que solo presenta el gobierno. Claro, ¿aquí qué está ocurriendo? Aquí está ocurriendo que la oposición va al pleno y no son proposiciones no de ley. Lo que hace y se aprueba en el pleno es de obligado cumplimiento para el equipo de gobierno de ese ayuntamiento. Y claro, ¿y aquí qué es lo que está ocurriendo? Que se aprueban cosas y luego el ayuntamiento, pues claro, no las va a llevar a cabo, por lo que yo decía antes. Si al final se impone una mayoría que te impone a ti, porque tú no puedes imponer lo contrario, porque no dialogas, porque no haces lo que tendrías que hacer, porque es tu responsabilidad a unar mayoría, te puedes encontrar con que el pleno se llena de propuestas que aprueba, pero que no sirven para nada. Eso democráticamente es muy complicado. Lo que tú estás diciendo, tenemos un ejemplo concreto y además de mucha actualidad, que es con la residencia de tiempo libre. El tema de la residencia de tiempo libre es el ejemplo, ya en un caso concreto, de lo que Manolo estaba comentando. La residencia de tiempo libre es un bien público, un inmueble que tiene una calificación urbanística, y que desde la delegación de urbanismo del ayuntamiento, que tiene Ganemos, se dice que es especulativo que una institución pública venda un bien público a privados, a particulares. Y entonces, que eso no, que lo que hay que hacer es rehacer el viejo uso de residencia sindical y tal, para los trabajadores y tal y cual. La Junta de Andalucía ni tiene dinero ni tiene ese planteamiento. Lo que tiene son unos inversores que están deseando comprar eso para tirar el edificio y reconvertirlo en un hotel en la línea de los hoteles junto al Hotel Playa. Lleva el asunto al Pleno, y el Pleno le dice que recalifique como hotel la residencia de tiempo libre. Y la Junta de Andalucía está con los inversores diciéndoles esperar que en el Pleno ya se ha aprobado la recalificación y hasta que la recalificación no se dé, nosotros no podemos. ¿Qué sucede? Que cuando se produce el acuerdo municipal, después el alcalde y el teniente alcalde correspondiente tiene que decirle a los funcionarios poneros a trabajar en la recalificación de esto, pero si no se lo dice, el acuerdo plenario se queda ahí sin edir. Con un acuerdo de la mayoría de la representatividad de los ciudadanos en el Pleno y con una opción mejor que la que se plantea, pero que no va a ningún sentido. Yo quería una cosa breve. Yo decía antes, claro, para gobernar en minoría hace falta tener una actitud, un talante y querer ejercerlo en ese sentido. Claro, ¿es contestación en un tuit el domingo por la tarde que el alcalde, que ya digo, actúa de alcalde unas veces, pero su tuit personal, decir que aquí está la confirmación de lo que el PSOE decidió hace unos meses, que era que me daría la investidura, pero que luego nos haría la vida imposible. Está confirmado. Claro, eso, que es un mensaje a sus bases, no ayuda en absoluto cuando esa misma mañana o el día anterior le has hecho una oferta a ese del que tú dices que no fiaron, porque mirar que esto se confirma en esto, pues le pido que se avenga a un acuerdo. Claro, es que con ese tipo de actitudes es imposible. Por eso yo digo, o se cambia la propia actitud, o es imposible. Ahora yo me pongo a negociar contigo. Tú eres el alcalde y yo Frank González. Y entonces yo estoy pensando, tú me estás contando una moto y yo estoy pensando, este tío dice que él gana 1.800 euros y que solamente tiene cuatro horas de conciliación, que se dedica acá y tal, y está pensando de mí que yo soy un mangón, que estoy ganando 4.000 euros, que no trabajo nada. Bueno, y ahora yo como llego a un acuerdo con este que piensa de mí esto. Vamos a hacer un receso, vamos a hacer un receso y ahora le doy la palabra a Rafael y seguimos con estos temas. Volvemos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!